Datos curiosos de las tortugas en 5 minutos. Dato 1. Archelon GR Tortuga Gobernante es un género de tortuga marina que vivió hace entre 80,5 y 66 millones de años. En el Cretácico Superior, en lo que hoy son los Estados Unidos, tenía una longitud máxima de 4 metros de los 5 a la cola y un peso total de 2,6 toneladas, su caparazón presentaba huecos y espacios vacíos entre los miembros para reducir el peso del cuerpo. Estos animales nadaban bastante bien, aunque al parecer no eran animales demasiado rápidos. Dato 2. Las tortugas marinas no tienen dientes, sino una serie de picos de queratina, el mismo material del que están hechas las uñas en la parte superior de sus bocas. Su alimentación depende del entorno en el que viven, Pero todas las tortugas marinas son omnívoras y su dieta puede variar desde algas a calamares, pasando por medusas. Dato 3. Las tortugas marinas pueden Vivir de 150 a 200 años, según su especie, los primeros años de vida de una tortuga marina C. Denominan en muchas ocasiones los años perdidos. Eso se debe a que, durante el tiempo que transcurre, entre que las crías salen de los huevos y vuelven a las aguas poco profundas de la costa para alimentarse, estas criaturas son extremadamente difíciles de estudiar. Dato 4. Existen especies gigantes dentro de las tortugas. Terrestres hay un grupo de 12 especies vivas que se conocen como tortugas gigantes de galápagos, siendo las tortugas más grandes que existen actualmente. Aunque como mencionamos, hay varias especies, algunas de estas pueden pesar cerca de unos 400 kilogramos y medir 1,8 metros. Dato 5. Otra de las cosas sobre las tortugas más curiosas es que el sexo de la cría viene determinado por la temperatura. Así, en varias especies de tortugas, la temperatura del medio donde se desarrollan los huevos determina el sexo de los embriones, sin embargo, no hay un proceso único. En algunos casos, las temperaturas elevadas hacen que se formen más hembras y menos machos, en otros casos. Los machos se forman si hay condiciones térmicas intermedias, mientras que las hembras, si la temperatura se ubica en alguno de los extremos. Dato 6. Su caparazón protege su columna, el cuerpo de las tortugas. Es muy diferente al resto de los animales. Su caparazón, de alguna forma está fusionado con su columna, por lo que, su la forma en la que respiran es totalmente diferente a todos nosotros. Dato 7. El metabolismo de las tortugas es muy lento. Y las especies acuáticas pueden permanecer sin respirar durante mucho tiempo, entre 4 a 7 horas. Gracias por el video, suscríbete al canal lo que no sabias.